Imaginad por un momento que la Fórmula 1 os diera la posibilidad de elegir con qué circuito sustituirías el hueco del TBC que nos dejó Australia hace un mesecito, dos por lo menos, ¿no? Llevamos un mesecito por lo menos con el cartelito del TBC. Imaginad por un momento, ¿vale? Por un momento que os dieran la posibilidad de, oye, puedes elegir el que quieras. Pues da igual, la Fórmula 1 nos ha ahorrado este trámite porque sabía que todos y cada uno de nosotros escogeríamos de todo el planeta bola el circuito de Qatar. El circuito de Qatar de los Ailes. Así que se han ahorrado el trámite. Me parece bien, me parece correcto. O sea, creo que hubiera sido un gasto de tiempo en formularios de Google absolutamente innecesario. En fin, a ver. Hay muchos prismas desde los que analizar esta decisión. La primera, la de siempre, ¿vale? El debate de siempre. ¿Debería, Fons, la Fórmula 1 correr en países donde los derechos humanos son cuanto menos inestables, ¿vale? Cuanto menos tambaleantes, podríamos decir. Pues no, no, no me gusta. No me gusta que corran aquí. No digo que no deberían, ¿vale? Porque seguramente si corren en este tipo de países la fiesta no la pagaría nadie, ¿vale? Y al final no nos olvidemos que la Fórmula 1 es el espectáculo, aparte del mejor del mundo para mí, el más caro del mundo también. Y no siempre hay dinero para mantenerlo. A veces hay que aceptar dinero un poquito de la oscuridad, ¿vale? No digo que lo defienda, no lo defiendo. Me gustaría que tuviéramos una Fórmula 1 más sostenible, que no necesitara de financiación de este tipo de países y de este tipo de proyectos para mantenerse. Pero estamos lejos de que esto llegue a suceder, ya no en la Fórmula 1, sino en el mundo en general, ¿vale? Os voy a hacer un spoiler. El dinero mueve el mundo, ¿vale? Y como se obtenga ese dinero, cada vez importa menos. Entonces, no me gusta. Claro que no me gusta. ¿Cómo me va a gustar correr en este tipo de países sabiendo que a lo mejor la mitad de trabajadores que han estado haciendo las obras donde voy a ver la carrera han muerto o han trabajado en condiciones infrahumanas? ¿Cómo me va a gustar? Imposible. Pero seguramente sin este tipo de financiaciones, de inversiones multimillonarias, de jeques y este tipo de gente que habita en estos países, no habría ni Fórmula 1, ni muchos deportes, ni muchos grandes shows. ¿Hasta dónde llega el límite moral de cada uno para aceptar esta realidad? Eso ya va en la personalidad de cada uno que estéis viendo este vídeo, ¿no? Es el debate de siempre, ya digo. Es un debate estéril, porque quiero decir, creo que todos estamos de acuerdo en que no nos gusta que se corran este tipo de países, porque, en fin, hay muchos derechos humanos que no se respetan, no vamos a ir a los temas de siempre, ¿no? No vamos a hablar de lo mismo que con Arabia Saudí, que con tal. Pero se hace, se hace por Sportwashing, estos países invierten muchísimo dinero para intentar parecer cosas que no son. Y yo al final digo lo de siempre, ojalá hubiera un evento deportivo súper importante cada semana en todos estos países a la vez, para que se tuvieran que comportar como gente civilizada, ¿no? Durante todo el año. Que aunque solo sea por apariencias, durante todo el año se tuvieran que comportar como gente civilizada. Pero bueno, más allá del debate, insisto, de los derechos humanos, de por qué hay que correr aquí, por qué tal, repito, esta gente paga la fiesta y tenemos que tragarlo. Pero hay argumentos y hay decisiones que yo no me esperaba, ¿vale? Todos sabíamos que esto iba a ser el TBC, el parchecito del año. Se sabía ya desde hace un par de semanas. Incluso Christian Horner lo filtró esta misma semana, hace un par de días, si no me equivoco. Se le escapó, ¿vale? Antes del anuncio oficial. Y ahora ya lo es, que va a ser el parche este año. Pero la sorpresa, lo que yo no esperaba y lo que creo que no era esperable, no sé si a lo mejor se había dicho y yo no me he enterado, es posible, es que va a ser durante 10 años, 10 años, un circuito en el que nunca ha estado la Fórmula 1. Nunca, ¿eh? Pero ni para un test, ¿eh? Ni para un test. Un circuito en el que nunca ha estado la Fórmula 1. Para probar, ha firmado 10 años. 10 años ha firmado. Para probar, ¿vale? Para ver, a ver si funciona aquí la Fórmula 1. ¿Qué les damos? 10 años, ¿vale? Un circuito en el que, repito, nunca ha corrido la Fórmula 1. Luego llegará Jerez, si muestra interés en la Fórmula 1, le dirán, no hombre, no, con ese paddock le faltan 2 metros de ancho para ser, para ser, para ser posible. Eso no puede ser, ¿vale? En fin, esto es lo más criticable, ¿no? La prioridad y los criterios que se tienen a la hora de aceptar un circuito u otro, ¿eh? No dudo que el de Qatar cumpla con todas las regulaciones de la FIA de seguridad. No lo dudo en absoluto. Pero, bueno, es que da igual. Nos podemos ir a la semana siguiente, un par de semanas después, que tenemos Arabia Saudí, que está sin construir a día de hoy, ¿vale? Se corre en 3 meses. En fin, sabéis a lo que me refiero, ¿eh? En este caso tampoco creo que Jerez haya mostrado ningún interés en volver a la Fórmula 1, pero entendáis por dónde va mi crítica. Pero es eso, lo que no me esperaba era lo de los 10 años. Lo de los 10 años de firmar la Fórmula 1 con Qatar. Nos la han metido así como un poquito doblada, ¿no? Como un poco de, oye, mira, parchecito para este año y para los próximos 10, ¿vale? Así como un poquito de, hostia, pues no me lo esperaba, ¿vale? De repente no me ha dado tiempo ni asumir la realidad. El caso es que era extraño que Qatar no hubiera estado antes en la Fórmula 1, ¿no? Yo cuando este año se habló de la entrada de Arabia Saudí, lo pensé. Le dije, qué raro que de estos países árabes, Los Ailes, Qatar, que tiene un circuito que lleva bastantes años en las motos y tal, no entre también, ¿no? Pues mira, ya ha entrado a estas alturas. Y lo más gracioso de todo, y digo gracioso, aunque en realidad no lo es, son los argumentos que ha dado la Fórmula 1 para defender el gran premio aquí en Qatar, ¿no? La decisión de correr en Qatar, ¿vale? Porque obviamente no pueden decir la verdad, porque la verdad es ilegal. Entonces, no puedes decir la verdad de por qué vas a correr aquí. Oye, es que me han untado billetes, la verdad, y esto es increíble. No, no lo puedes decir, ¿vale? Y luego ya veremos los debatitos, luego eso lo hablamos después. Pero no pueden decir la razón real, ¿no? No puedes salir dominical y decir, mira, es que han venido con una cantidad de dinero que yo no sabía que existían números tan altos. No lo pueden decir. Pero lo que se han dicho son tópicos muy, muy, muy graciosos. El primero de todos, el de la gran historia que tiene Qatar con el Motorsport, ¿vale? Una historia gigante, una historia increíble. Concretamente este circuito ya, me parece. O sea, increíble historia. Pero lo más gracioso de todo, ¿vale? Es como la Fórmula 1 habla de que, claro, el hecho de que van a organizar el Mundial de Fútbol de la FIFA del año que viene, de 2022, demuestra su fuerte pasión por el deporte. Claro, le flipa el deporte, le flipa el deporte. El mismo evento que le ha costado el cargo a mucha gente de la FIFA por corrupción, porque se demostró que el proceso de selección de Qatar para 2022 como Mundial tuvo cositas un poco oscuras, ¿vale? Tuvo algo de corrupción. Otra sorpresa, la verdad, totalmente inesperada. El mismo evento que tuvo este proceso de corrupción en su selección es el que pone la Fórmula 1 de ejemplo de ¡Es que le flipa el deporte! ¡Si es que le flipa el deporte! ¡Que van a organizar el Mundial de Fútbol el año que viene! ¡Es que le flipa! ¡Le flipa el deporte! Esa estrumpación por el deporte nos ha hecho vincularnos con ellos no uno ni dos años, sino diez, ¿vale? Es muy gracioso que el evento que decida la Fórmula 1 de poner de ejemplo de ¡Es que le flipa el deporte! Es que ver a un chaval corriendo por la calle, a esta gente de Qatar y es que se vuelven locos, empiezan a aplaudir y empiezan a chillar. Es una locura. Esta estrumpación, ¿vale? Del Mundial de Fútbol del año que viene que, insisto, está rodeado de una capa de corrupción que no te la acabas. Creo que costó el cargo al presidente, el Joseph Blatter, este puede ser. Tampoco entiendo tanto de fútbol, ¿vale? O sea, no entiendo de organismo de fútbol, pero juraría que esta elección de Qatar 2022 le costó el puesto al Joseph Blatter, que era el antiguo presidente de la FIFA. O sea, creo, ¿eh? Si me equivoco, corregidme. O sea, si me equivoco, nombres, porque lo de que el proceso de solución fue corrupto creo que es oficial. O sea, decídmelo luego en comentarios. Pero eso, ¿no? Que la estrumpación es uno de los factores que han decidido que la Fórmula 1 apueste por hacer una carrera en Qatar durante este año y los próximos 10, repito, ¿vale? Y otros detallitos que hay muy graciosos son que va a ser en Los Ailes menos el año que viene que se van a inventar un urbano en Doha porque como va a ser el Mundial de Fútbol, ahí no van a poder o no sé qué. O sea, es un show, es un circo la manera en la que se han firmado estos 10 años. Quiero decir, no me extraña, venimos de una competición que va a hacer una carrera en un circuito que, repito, es en 3 meses y no está acabado como es Arabia Saudí. Así que, que organicen, que firmen 10 años de contrato con un país donde no se sabe dónde se va a correr el año que viene porque han dicho, no sé qué, ¿de qué vamos a hacer un urbanito o algo en Doha? O ya veremos qué pasa. Pues me parece hasta poco, ¿vale? Me parece, me parece hasta poco. Pero bueno, más allá del circuito, el propio circuito en sí, a mí, yo lo que he visto no me gusta, ¿vale? No me gusta. O sea, más allá de que las condiciones que hemos hablado, políticas, sociales y tal de Qatar y de su circuito de Los Ailes, a mí el circuito de Los Ailes no me gusta, ¿vale? Por la noche sí puede ser bonito, sí puede llamar la atención, pero me parece un circuito muy plano. O sea, literalmente es plano, ¿vale? Lo veo un Bahrein sin carisma. Porque Bahrein, por ejemplo, me gusta. Bahrein, a pesar de ser un país que tampoco sea el sumum de la calidad democrática, tú lo ves y dices, jo, está chulo el circuito. Tiene determinados puntos de frena donde quizás se pueda lanzar un coche, otro tal. Yo aquí veo un circuito muy monótono y muy aburrido. Lo veo muy de motos. Vaya, o sea, lo veo muy de motos. Las motos necesitan otras cosas. En Fórmula 1 es que literalmente casi no veo un punto de frenada, ¿vale? Pero bueno, ya veremos qué pasa. Luego a lo mejor la carrera puede salir divertida porque tampoco es todo tan previsible en la Fórmula 1. Y por ejemplo el Xochitl, que tampoco es que sea una maravilla de... No es la mejor cosa que ha hecho Tilke en su carrera deportiva. Es de Tilke, ¿verdad? Xochitl, yo creo que sí. No es el mejor circuito que se ha hecho en la Fórmula 1 y nos dio una carrera muy divertida el otro día, ¿vale? Así que igual luego esta carrera es divertida. Tampoco voy a entrar a criticar mucho más el circuito porque lo he jugado un poco en el MotoGP. Lo he probado, creo, con Karts en el Project Karts. Puede ser. Hace como muchísimo tiempo con Super Karts, que es un coche muy chulo de ese juego. Bueno, y de la vida real, pero yo lo he probado en ese juego. Pero a mí no me gusta, ¿vale? No me gusta. ¿Que puede quedar bonito en los planos y tal por la noche? Sí, perfecto. Pero también tiene un problema Qatar, ¿eh? Que esa strong passion de la gente qatarí por la Fórmula 1 solamente va a caber en una tribuna. El circuito, yo lo he visto, la foto no me la he creído cuando lo he visto. Solamente tiene una tribuna, la del centro, ya está. O sea, el resto del circuito no tiene ni una tribuna, ni una grada. Ni una, ni una, pero ni una, ¿eh? Ni una. O sea, tienen una grada. Una grada en la que todos los fans de la Fórmula 1 de Qatar, los seis, ¿vale? Se van a tener que sentar, pues, espacios, imagino, ¿no? Para parecer que son más. En fin, esto es el último cambio del calendario de la Fórmula 1. Esta inclusión del gran premio de Qatar, de circuito de los Ailes. Decidme vuestra opinión, ¿vale? Sobre qué pensáis del circuito. Primero, ¿vale? Del circuito a nivel técnico. Yo ya digo, lo que he visto. He visto también onboards de coches reales, tal. A mí no me gusta. Me parece muy monótono. Pero bueno, luego puede dar una carrera divertida, por supuesto. ¿Quién sabe? O sea, sobre el papel me parece probablemente el peor trazado en el que se va a correr este año. Pero luego ya veremos qué sucede. Incluso la B-Saudi me parece que tiene un poquito más de gracia cuando lo acaben. Pero, decidme opinión de vuestro circuito, de si os gusta que se corra aquí. Hombre, imagino que a nadie le gusta. O sea, no creo que haya nadie que diga, ¡Buah, me encanta que se corra en Qatar con lo de los derechos humanos y tal! No creo, ¿vale? A lo mejor a alguien sí. Me lo expliques en comentarios. Y eso, que da un poco de rabia y es un poco triste que el mundial más emocionante de la era híbrida, ¿vale? Como está siendo hasta ahora, entre Verstappen y Lewis Hamilton. De Hamilton y Roswell en 2016 estuvo muy bien, pero para mí este es mejor. Se vaya a decidir en sus tres últimas carreras en Qatar, en Arabia Saudí, sin hacer todavía, y en Abu Dhab. Es un poco triste. Pero bueno, supongo que si queremos que este espectáculo siga adelante, tendremos que tragar con este tipo de... Así que nada más, yo me callo por aquí. En principio no debería haber más cambios en el calendario, no debería haber más. Veremos si Brasil, México se mantienen, ¿vale? Que no haya más sorpresas. Yo creo que ya no cambiará más el calendario. Y la recta final que nos queda, para los que estéis un poquito más despistados. Turquía, 10 de octubre. Estados Unidos, 24 de octubre. 7 de noviembre, México. 14 de noviembre, Brasil. 21 de noviembre, Qatar. Arabia Saudí, el 5 de diciembre. Y Abu Dhabi, el día 12 de diciembre. Tampoco tiene lógica esto. Por cierto, ¿no deberían poner Qatar más cerca de Arabia Saudí? Y meterlo seguido. No tiene mucho sentido viajar de Brasil a Qatar en una semana. Bueno, da igual. No tiene mucho sentido muchas cosas. Hasta aquí. Los apuntes, iba a decir. La costumbre hablar de los apuntes, ¿eh? De la Fórmula 1. Casi los últimos vídeos que grabo. Pero bueno, quiero hacer más vídeos, ¿vale? De este estilo también un poco más informativos, un poco más rápidos. Gracias a todos por verme. Eso, decidme en comentarios qué opináis de esta lección. Si os gusta. Si hubierais preferido un hueco vacío. Yo no, la verdad. O sea, quiero decir, que haya carreras, ¿no? Que haya las 22 carreras porque el Mundial está muy bonito. Y cuantas más carreras me den, mejor. Pero, desde luego... Hombre, vamos a tener el factor de interés de que nunca se ha corrido en Qatar. Que van todos los pilotos de cero, ¿vale? Pero a partir de ahí... Si lo pensáis bien, Qatar y Arabia Saudí son dos circuitos donde nunca se ha corrido. Y puede haber incógnita por esa parte, ¿vale? Un poquito de emoción por esa parte. Porque por los propios trazados, yo creo que no. Pero bueno, dejadme vuestras opiniones en comentarios y nos leemos. Muchas gracias a todos. Seguidme en Twitter, Twitch, YouTube. Ya estáis aquí. Ya que estáis, dadle a suscribirse. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!